Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy vamos a hablar en el libro de Ecclesiastes. Por favor busque conmigo Ecclesiastes, capítulo 3. Y mientras que estás buscando, voy a explicar un poco del estudio de hoy. Esto es algo que he enseñado en nuestra escuela dominical, en la iglesia donde nosotros vamos. En inglés prediqué. Hoy quería también hacerlo en español y ponerlo en YouTube como este sermón de la semana. Entonces espero que es una bendición para ustedes. Ellos disfrutaban mucho esta enseñanza y yo también. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, me enseñaron que hay cinco guerras mundiales en total. Que harán cinco en total, según la Biblia. Y había muchas veces en el Instituto Bíblico que me enseñaron cinco de tal y cinco de otro. Por ejemplo, cinco coronas, ¿verdad? Enseñaban para el creyente. Pero yo siempre pienso, Dios usa el número siete, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay siete coronas? Y yo hice una enseñanza de las siete coronas en la Biblia para el creyente. Y también, pensando en esto, pensé, ¿solo cinco guerras mundiales? No, Dios siempre usa el número siete. Hay que ser siete. Y estudiando en esta semana, orando y estudiando, yo llegué al, pues, conocimiento de los siete. Me puso a pensar un poco, ¿verdad? Y nosotros pensamos, porque aquí estamos abajo, en las cosas físicas. Pero la Biblia es un libro espiritual. Y yo voy a hablar de las cosas físicas y las cosas espirituales. Y mostrarte hoy las siete guerras mundiales. Ahora, antes de comenzar, yo quería mostrarte esto. Qué macizo, ¿verdad? En Honduras dicen, qué macanudo o algo así. Qué cool, ¿verdad? Qué interesante, estamos diciendo en palabras de la calle, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, en los Estados Unidos, lo que se llama garage sale. Garage sale es venta de garaje. Pero no vendan el garaje, ¿verdad? Venden sus cosas de adentro del garaje. Y nosotros fuimos el sábado, y esto estaba en la mesa. Y yo dije, ¿qué es esto? Ah, una espada me dijo, ah. Y yo dije, wow, interesante, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta? Y me dio el precio. Y yo dije, wow, imagino que esto es muy barato. Y entonces yo lo compré, porque yo quería ir a casa y buscar en internet lo que es, de dónde viene y la historia de esta espada. Y esta espada es el modelo 1866. Es francés, ¿verdad? De Francia. Es algo que ellos habían usado en la guerra Franco-Persia. Franco-Persian War en inglés. Y aquí enfrente, no sé si puedes ver bien, pero ahí está escrito, hecho en Muzik, Francia, en Francia. En febrero, en febrero de 1868. Wow, qué antiguo, qué antiguo esta cosa. Y entonces yo dije, wow, voy a hablar en esta semana de la guerra. Y aquí en mi mano tengo una espada de guerra. Y pienso que esto sí estaba usado en una guerra. Y una cosa muy interesante, puedes ver, no sé si puedes ver, pero aquí dice, sí, sí, un poco puedes ver. 10, 10, 4. 24. Escrito ahí. Ahora no sé si esto significa que el dueño había matado 24 personas. Un poco feo en pensar en esto. Pero esto era para hacer así. No para cortar, porque no tiene filo, ¿verdad? Era más para así. Y si no pudieran sacarlo, tenía que poner el dedo. Y usando el dedo, hallarlo. Y esto era una cosa interesante para mí. Yo quería compartir con ustedes esta cosa. Quizás al fin de este sermón voy a misionar otra vez la espada. Pero vamos a comenzar en Ecclesiastes 3, 1 hasta 8. La Biblia habla mucho de la guerra. La guerra es fea. No me gusta la guerra. No me gusta que gente muera. Es una cosa, pues, bien triste, ¿verdad? Muy triste. Y yo no quiero pensar mucho en la guerra. Pero lastimosamente, hay mucha guerra en el mundo. La historia del ser hermano es la historia de guerra. Porque los seres hermanos son pecadores que pelean. Y la Biblia habla mucho de la historia del hombre y de las guerras. La palabra guerra se encuentra 225 veces en la Biblia. Y en plural, guerras, 15 veces en 13 versículos. Entonces, la Biblia habla mucho de la guerra. Entonces, sí existe. Es algo que no queremos. Pero sí había pasado. Y ha de venir en el futuro. Siempre hay guerras, lastimosamente. Hasta que el fin de todo, el mundo va a tener guerra. Y yo espero la eternidad. Yo espero el otro lado. Porque ahí será mucho mejor cuando Cristo viene. Pero aquí leímos en Ecclesiastes 3, 1. Para todas las cosas hay sazón. Sazón es una palabra antigua en español que significa tiempos. Ahora usamos solo en sazonar comida. Pero en español antiguo, pues castellano, ¿verdad? Está bien usar sazón. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de currar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de echar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Bueno, nosotros estamos viviendo en tiempos feos. Estamos escuchando en las noticias que están peleando los rusos, ¿verdad? Contra los de este país en inglés, Ukraine, ¿verdad? Ucranio, no sé cómo se pronuncia en español. Pero ahí están peleando y algunos están pensando, uh, quizás esto va a llegar a la tercera guerra mundial. Y es una posibilidad, yo no sé. Pero sí hay guerras en el mundo y es algo que ni queremos, pero sí existe. Voy a hablar de las guerras mundiales. Y me deseo es mostrarte que serán en total siete. Si miramos a la historia y miramos a la Biblia. Ahora, la primera guerra mundial. ¿La primera guerra mundial? ¿Cuál era? Esto era la primera guerra mundial en 1914 hasta 1918. Se llamaba The Great War. Esta guerra, pues, grande. Era Alemania contra Francia y Inglaterra. Y eventualmente se entró en esta guerra los Estados Unidos. Uno de los héroes de los Estados Unidos se llamaba Sergeant York, Alvin York. Y él vino de Tennessee y era un gran héroe para los Estados Unidos en esta guerra. Y una vez yo estuve manejando en Tennessee y vi allí un... un rótulo, ¿verdad? Que dijo, el museo de Sargente Alvin York. Esto era la casa de él donde él vivía. Entonces yo fui ahí y estacioné y entré y conocí mucho más de este hombre. Y había un anciano ahí. Y yo dije, señor anciano, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él era el nieto de aquel héroe. Y platicábamos un rato. Y yo di el evangelio a él. Y él dio el evangelio a mí porque era cristiano. Y su papá era cristiano. Y Hollywood, Hollywood, ¿verdad? Hizo una película, Sergeant York se llama en inglés, de él y de su batalla. Y no solamente era la batalla allí físicamente. Había una batalla en su corazón. Una batalla espiritual. Y la película muestra cómo él tenía que orar. Señor, ¿fue a guerra o no? Y cómo él oraba y todo, todo. Era muy interesante conocer al nieto de un héroe para mí. Pero recordamos a esta guerra y era una guerra fea. Una guerra que usaban ellos mustard gas. ¿Cómo es mustard gas? Mustard gas era un tipo de vapor que ellos echaban que mató a muchos. Un tipo de gas, ¿verdad? Y tenían que poner ahí la máscara, ¿verdad? Para respirar y no respirar tal cosa que mata. Era también que usaban la primera vez estos. Interesante, ¿verdad? Y también ellos estaban en un trench. En español, no sé, cuneta, ¿verdad? O algo. Ellos estaban adentro, desenterraban mucha tierra. Y allí vivían con los ratones. Y había mucha, mucha enfermedad y todo. Y una guerra horrible. Horrible. Dicen que en total murieron más o menos 37 millones. Millones de personas. 37 millones de personas. Qué triste cuando uno muere, ¿verdad? Para mí es muy triste cuando uno muere. Yo no deseo que mueran, ¿verdad? Pero esto era la primera guerra mundial que recordamos nosotros en nuestro tiempo. Y hoy en día no queremos enfocar en la maldad y todo mal que había pasado en aquel entonces. A veces nosotros pensamos en la música. Y bueno, no sé si existe en español, pero en inglés tenemos hasta hoy. Recordamos hasta hoy, recordamos hasta hoy, la canción o las canciones de esta guerra. Uno se llamaba, No sé cómo traduce en español, más ahí, más ahí o algo así. Tenemos otra canción que era así. Praise the Lord and pass the ammunition. Praise the Lord and pass the ammunition. Y así era una canción famoso. Que significa, alabanza al Señor y tráigame ammunition. ¿Cómo se llama ammunition? Las balas, las balas para tirar. Entonces, adoramos al Señor, pero usamos balas para proteger la vida y pelear. Muchas canciones. Pero era una guerra muy fea. Y hasta hoy, recordamos. Y cuando pasó esta guerra, ellos dijeron, Esta era la guerra para terminar todas las guerras. ¿Terminó? No. Más o menos 20 años después, había otro. La segunda, la segunda, la segunda guerra mundial. Entonces, la primera guerra no terminó la guerra. Solo empezó de nuevo. Y aún más peor. Más peor. De 1939 hasta 1945, había una guerra global, bien mundial. Alemania otra vez. Y los en su lado, Italia y los japoneses. Juntos contra Britania, o sea, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, Australia y otros. Dicen que en este entonces, había muerto entre 70 y 85 millones de personas. Casi tres veces más que en la primera guerra mundial. Recordamos las cosas feas. Había campos en que ellos mataban a otros. Mataban muchos judíos. En inglés se llama holocaust. Donde mataban los judíos. Recordamos los nazis, ¿verdad? Los nazis fueron los socialistas de su... Aquel entonces. Hmm. ¿Son buenos los socialistas? Y ellos tenían su cruz, que se llama swastika. Hoy en día, ni queremos recordar la swastika, sabiendo que era una cosa fea, ¿verdad? Interesante. La swastika es de esta forma, pero aquí en los Estados Unidos, los indios tenían una swastika. Pero al revés. Y ellos eran de la... ¿Cómo se llama? La división 45. Una división de indios nativos americanos. Y tenían la swastika. Y el gobierno dijo, no, hay que cambiarlo. Porque el enemigo usa lo mismo. Pero era al revés, ¿verdad? Pero dijeron, no, hay que cambiarlo. Esta guerra, recordamos, pues, que era muy fea, ¿verdad? Había muchos de estos, y era muy feo, muy feo, porque muchos murieron. No solamente soldados, pero también hasta los que no fueron soldados, los inocentes. Pero muchos en el mundo de hoy no quieren recordar el mal. Solo quieren recordar el bien que vino de esta guerra. Y otra vez, tenemos muchas canciones. Una canción bien famosa era de una mujer, Marlene Dietrich, que se llamaba Lily Marlene. Quizás has escuchado de esta canción, quizás no. Pero era una canción bien famosa. Y los dos lados, los alemanes, los de Inglaterra, querían escuchar esta canción. Y se dice que en esta guerra en África, cada día a las seis en la tarde, a las seis en punto, en el radio, allí estaba Lily Marlene. Y la guerra, pum, pum, pum. Y cuando llegó, son las seis. Oh, ya no más, vamos a escuchar esta canción. Y no pelearon. En vez de pelear, escuchaban a la voz de Marlene Dietrich cantando Lily Marlene. Recordamos otros, o otras canciones. The White Cliffs of Dover. I'm going over the White Cliffs of Dover. Y cosas así. Doing the Lambeth Walk. Algo así. Para mí es algo interesante porque mi abuelo estaba en este tiempo. Y mi abuelo fue a Carolina del Norte y eventualmente a Nueva York. Y él era un capitán de un barco, mi abuelo. Y él tenía que ir a la guerra, a Francia. Y él tenía este barco que abría. Cuando se entró ahí a la playa, abrió la puerta y los soldados se fueron corriendo. Y él era el capitán de eso. Y si hubiera ido, yo pienso que, pues, hubiera matado. Y que yo no existo, ¿verdad? Pero había un general que usó a mi abuelo. Y dijo, tú eres mi capitán. Y quiero que tú me llevas a pescar. Y mi abuelo sabía dónde habían los peces. Y este general dijo, tú no vas a ir a la guerra. Tú vas a quedar aquí y llevarme en los fines de semana para pescar. Quizás salvó la vida de mi abuelo por haber hecho esto. Pero mi abuelo, cuando yo era jovencito, jovencito. Hasta la edad de 18. Cuando visité a mi abuelo, él dijo, hay que escuchar a Glenn Miller conmigo. Y Glenn Miller era la música de esta guerra. Y entonces, yo conozco cada canción de Glenn Miller. Y son bonitas algunas. Little Brown Jug, American Patrol, Pennsylvania, Six, Five, Bows, Bram, 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 Bram. Toda esta música, desde mi niñez conocí. Por mi abuelo. Y es algo interesante. Pero es parte de la cultura de nosotros. Pero una guerra feísima. no queremos más guerras el mundo dijo ya no más porque era tan horrible casi 90 millones de personas muertos pero ahora que tal ahora estamos mirando la tercera guerra mundial formando yo lo sé pero lo que está pasando ahora mismo con los rusos muchos quieren tomar su lado y quizás esto es el principio de la tercera guerra mundial espero que no pero yo conozco mi Biblia la Biblia menciona cinco guerras mundiales y si esto es el principio de la tercera guerra mundial solamente hay uno más y uno más en la Biblia y vendrá entonces cinco en total o quizás siete en total porque tenemos que recordar algunas guerras mundiales espirituales también entonces yo quiero hablar de esto yo pienso porque yo lo leo en la Biblia que ha de venir la tercera guerra mundial porque la Biblia habla de un hombre que se llama el anticristo y el anticristo va a venir y el anticristo viene y la Biblia habla de él como hombre de paz bueno como podemos tener paz sin primero guerra no hay paz sin guerra primero y en la Biblia miramos que en los últimos días tiempos peligrosos vendrán y la Biblia habla un poco de esto vamos a leer algunos versículos vamos a primero de Tesalonicenses y quiero mostrarte que si uno lee la Biblia uno puede llegar al conocimiento de hay que venir a otra guerra porque la Biblia habla de esto no queremos pero ha de venir porque es por medio de esta guerra que toma su poder el anticristo ¿me entiendes? vamos a primero de Tesalonicenses 5 y leímos uno y adelante uno en Pedro acerca de los tiempos y las sazones o sazón otra vez es en inglés seasons o las taciones pero el antiguo español castellano usaba sazón igual que en inglés season ahora mira uno esto jajaja es de comida bueno cambien el idioma el lenguaje hoy pero yo no yo quiero el antiguo el castellano antiguo ¿verdad? no tenéis hermanos necesidad de que yo os escriba porque vosotros mismos sabes perfectamente que el día del señor vendrá como un ladrón en la noche y cuando dirán paz y seguridad paz y seguridad el ONU tiene su concilio de paz y seguridad y hablan paz paz y seguridad estamos escuchando ellos diciendo esto hoy en día paz y seguridad cuando ellos dirán paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores del parto sobre la mujer pringada y no escaparán resuena como una guerra mundial de nuevo pero cuatro es para nosotros cristianos gracias a Dios mas vosotros hermanos no estáis en tieblas para que aquel día os agarre como ladrón nosotros vamos a escapar en el rapto pero después del rapto y yo no sé si empieza la guerra mundial poco antes del rapto o después del rapto o que está ya en todo este tiempo pero Dios nos va a librar nosotros que somos salvos al rapto pero ha de venir la tercera guerra mundial porque es por medio de esta guerra que toma control del anticristo vamos a Daniel y voy a hablar un poco del anticristo Daniel 8 22 8 22 hasta 25 bueno 23 perdón 23 y al cabo del imperio de estos cuando se cumplirán los prevalecadores levantarás un rey altivo de rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá mas no con fuerza suya y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos ok los santos no son nosotros cristianos nosotros vamos a escapar al rapto la Biblia habla de los santos en aquel entonces los que no van al rapto los judíos porque el libro de Daniel es la profecía de los judíos los judíos que viven en este entonces que aceptan a Jesús son los santos y dice en versículo 25 y con su sagacidad hará prosperar el gaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará mas sin mano será quebrantado interesante que el con paz destruye entonces el viene en paz pero el es uno que guerrilla pero viene mintiendo soy de paz soy de paz mientras que el esta matando a muchos gran engañador entonces habrá guerra y el va a decir pero yo quiero paz que interesante verdad Daniel 11 Daniel 11 20 Daniel capítulo 11 versículo 20 dice entonces se levantará uno que hará pasar exactor por la gloria del reino mas en pocos días será quebrantado no en enojo ni en batalla y le sucederá en su lugar un vil al cual no darán la honra del reino vendrán pero con paz y tomará el reino con halagos otra vez no podemos tener paz sin guerra entonces yo veo en la Biblia una gran guerra que viene y que uno viene en paz diciendo allá no más paz 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 acéptame a mí por paz y aceptan a él y que hace él hace guerra porque ahora él tiene control de todo el mundo él es el jefe de todo el mundo y él odia a los judíos entonces él va a atacar a los judíos y tratar de matar a los judíos pero Dios va a protegerlos revelación o apocalipsis 12 habla de esto y como ellos van a huir y ser protegido de Dios bueno vamos a revelación capítulo 11 yo como he dicho muchas veces creo en la tribulación y yo creo en la tribulación y yo creo en una tribulación de 7 años 3 y medio años y 3 y medio años dividido entre 3 y medio y 3 y medio años 7 años en total así es la tribulación de que habla la Biblia déjame mostrarlo en la Biblia revelación 11 1 y 2 y fue me dado una caña semejante a una barra y el ángel se puso de pie diciendo levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él ok los judíos están aquí adorando a Dios en este tiempo en su templo reconstruido ahora versículo 2 empero echa fuera al patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses 42 meses es 3 y medio años entonces los judíos aquí 3 y medio años adorando y 3 y medio años tienen que huir del anticristo ahora vamos a revelación capítulo 13 por esto creo yo en una tribulación de 7 años después del rapto Dios trabajando con los judíos otra vez y leímos aquí en revelación 13 y yo me paré sobre la reina del mar y vi una bestia la biblia llama al anticristo una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 coronas y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como pies de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su silla y grande torredad muy interesante porque hoy en día hace poco pusieron una estatua en ahí cerca del ONU y ahí está ¿qué? una estatua semejante a un leopardo con pies de oso y boca de león y tiene alas también wow coincidencia o es el dragón dragón es Satanás diciendo yo soy el dueño de todo esto y esto es para mí y yo voy a hacer mi plan bueno él es que toma control y el dragón Satanás da su poder a un solo hombre para gobernar sobre todo la tierra según la palabra de Dios y bueno leímos más y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fuera currada y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia según la Biblia va a venir el anticristo una persona que va a gobernar por tres y medio años y será asesinado pero levantará de los muertos por el poder de Satanás y es Satanás mismo que va a estar adentro de él poseéndole verdad y el diablo va a estar adentro gobernando el mundo por tres y medio años la Biblia menciona esto en otro pasaje que quizás vamos a leer llama a este el hombre de pecado pero después que muere y levanta y entra adentro de él el diablo se llama el hijo de perdición hombre de pecado tres y medio años hijo de perdición tres y medio años es importante saber y es importante entender el por qué pero rápidamente mire lo que dice versículo 5 revelación 13 5 y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le fue dada potestad para oye bien mi Biblia dice la King James dice lo mismo muchas Biblias modernas cambian esta palabra dicen actuar no 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 la palabra es continuar para continuar continuar 42 meses continuar significa que él va a hacer lo que estaba haciendo antes entonces él empieza como el hijo del hombre tres y medio años muere resucita como el hijo de perdición Judas en el antiguo testamento bueno el nuevo testamento pero antes de Cristo murió se llamaba este hijo de perdición y la Biblia dice y Satanás entró en él Satanás entra adentro del anticristo y gobierna como el hijo de perdición por tres y medio años continúe dice la Biblia continuar y yo quería compartir esto con usted entonces está asesinado el anticristo bueno rápidamente vamos a segundo de tesolancenses y esto es importante quiero mostrarte esto porque es muy importante lo que voy a decir un poco más adelante pero en segundo de tesolancenses 2 1 a 5 os rogamos pues hermanos por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recojamiento a él que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente ni seáis conturbados ni por respiritu ni por palabra ni por carta como de nosotros como que el día de Cristo estuviese ya cerca no os engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá no vendrá sin que venga antes la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado como el hijo de perdición dos nombres tiene el anticristo ¿por qué? porque aquí primeramente tres y medio años después muere resucita y allí tres y medio años y dice el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios mostrándose a sí mismo que él es Dios en este entonces el anticristo va a sentarse en el trono ¿en dónde? en donde está reconstruido el templo de los judíos y él va a decir yo soy Dios allí Satanás encarnado Satanás poseyendo está poseído ¿verdad? poseyendo el cuerpo de la bestia Satanás mismo va a decir yo soy Dios y el mundo en aquel entonces que no son de Dios van a adorar a él ¿y qué va a pasar? bueno versículo 8 gloria a Dios versículo 8 dice entonces será revelado aquel iniquo al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida cuando Cristo viene a Armagedón va a estar destruido y echado aquí gloria a Dios pero vamos a ver revelación 17 revelación 17 revelación cuando yo digo revelación es lo mismo que apocalipsis revelación 17 17 días revelación 17 días habla de aquel anticristo y dice aquí hay la mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asiente la mujer ok esto es versículo 9 quería comenzar en versículo 10 pero dice y son siete reyes los cinco son caídos y el uno es y el otro aún no es venido y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo y la bestia que era y no es es también el octavo y es de los siete y va a perdición y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero recibirán potestad como reyes por una hora con la bestia estos tienen una misma mente y darán su poder y autoridad a la bestia oiga bien lo que dice versículo 14 estos harán guerra contra el cordero y el cordero los vencerá porque es el señor de señores y el rey de reyes y los que están con él son llamados y escogidos y fieles que quiere hacer este hombre la cuarta guerra mundial cuarta guerra mundial y es aquí el anticristo va a tomar control de todo el mundo y va a llevar el ejército de todo el mundo a un lugar que se llama la valle de Megiddo y ahí será según la palabra de Dios la batalla de Armageddon la cuarta guerra mundial y ellos están en contra de Dios hasta la biblia dice que el ejército del diablo será de 200 millones 200 millones de personas imagínense en el mundo de hoy hay una nación que tiene 200 millones de soldados bueno Rusia quizás no pero China quizás sí pero China y Rusia los rusos hace poco dijeron que estaban hablando de juntarse y allí será el ejército más grande de todo el mundo y podemos ver hasta 200 millones de personas como soldados entonces es verdad la biblia en la historia del mundo nunca hemos visto un ejército tan grande y ni pudiéramos llegar a tantos pero hoy todo está apuntando a hoy muy cerca el rapto y muy cerca este tipo porque ya está todo preparado que el mundo puede tener un ejército tan grande que el anticristo puede usar otro versículo relación 19 19 y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufa bueno como termina la cuarta guerra mundial pues el anticristo no gana él y su ejército allí están puestos y allí va a estar satanás y satanás va a quedar aquí en lo que se llama un lago de fuego satanás entonces no gana pero quiere echar fuera a dios quiere ganar contra dios pero no puede ganar será la cuarta guerra mundial no me queda tiempo leer revelación 9 13 hasta 16 pero en revelación 9 13 hasta 16 menciona 200 millones ahora estamos en revelación vamos al capítulo 20 y quiero mostrarte lo que va a pasar porque la biblia dice que cuando el hijo de perdición o sea satanás pierda él está echado en este lugar pero la biblia dice que él va a salir después de mil años estos son los mil años del milenio lo que se llama el milenio porque aquí es cristo en su trono y aquí cristo va a gobernar por mil años pero dios va a permitir a satanás salir después de mil años y allí será el quinto o la quinta guerra mundial y será muy corto muy corto mire lo que dice la biblia de esto revelación o apocalipsis 21 y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañase más a las naciones hasta que los mil años fuesen cumplidos y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo ahora miramos a versículo 7 y adelante y cuando los mil años fueran cumplidos satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra Gog y Magog hoy en día muchos están hablando de Gog y Magog porque en Ezequiel 37 y 38 hay una guerra de Gog y Magog algunos dicen que Gog y Magog es esto aquí otros dicen aquí bueno el contexto aquí es al fin entonces por esto no he enseñado nada de Gog y Magog porque todavía estoy estudiando mucho pero yo veo que hay dos Gog y Magog pero allí dice en versículo 8 7 dice que satanás será suelto de su prisión y 8 dice saldrá para engañar las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra Gog y Magog a fin de congregarlos para la que la guerra otra vez quiere guerrear el número de los cuales es como la arena del mar y subrieron sobre la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada y de Dios descendió fuego de cielo y los devoró que más versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia el falso profeta y serán atormentados día y noche por siempre jamás echado a un lago de fuego por mil años Dios permite que sale cuando él sale no más rápidamente destruido y hecho en el lago de fuego para toda la eternidad ahora yo no sé por qué Dios permite pero mi pensamiento es bueno Dios sabe que hay gente en este tiempo que no quieren a Dios entonces Dios permite al diablo engañarles para poner todos en un solo lugar para que Dios puede por fin terminar con todos sus enemigos en una vez una sola vez entonces la Biblia habla mucho de esto verdad aquí es la primera guerra mundial hemos escuchado de esto la segunda bueno hasta mi abuelo estaba en esto hoy estamos quizás mirando el principio de la tercera pero cuando viene la tercera guerra mundial el anticristo toma poder y él quiere hacer guerra contra Jesús la tercera guerra mundial Jesús gana y la Biblia dice que la Biblia dice que él viene en un caballo blanco y de su boca viene una espada así y está destruido los 400.000 del anticristo y gobernará Jesús por mil años y la última vez Satanás quiere otra vez hacer guerra contra Dios y otra vez no gana el anticristo no puede ganar Dios puede ganar Dios siempre gana Satanás jamás no puede ahora tú me dices pero Don Roberto solamente nos había dado cinco donde están los siete ok vamos a Isaías Isaías 14 porque nosotros estamos aquí en la tierra y pensamos en las guerras fisicales pero sabía tú que Dios es espíritu entonces había una guerra espiritual y vamos a ver esto porque en la Biblia miramos la primera guerra mundial y la primera guerra mundial podemos decir número uno es Satanás y Satanás según la Biblia estaba en el cielo una creación de Dios y aquí en Isaías 14 miramos que en el principio de todo Satanás rebeló contra Dios y quería en rebelión votar fuera de Dios y tomar control y decir yo soy Dios pues ganó esta batalla no claro que no Isaías 14 empezando en versículo 12 como caíste del cielo oh Lucifer ok algunas Biblias dicen oh Lucero no 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 está hablando de Lucifer claramente en el contexto la King James la tiene correcto Lucifer y algunas Biblias si tienen correcto la purificada que usamos nosotros dice Lucifer como caíste en el cielo oh Lucifer hijo de la mañana como fuiste cortado por tierra tú que delevitabas las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios mas tú derrabado serás al infierno a los lados del abismo cuando reveló Lucifer o Satanás contra Dios en aquel entonces en el principio y declaró o sea comenzó una guerra que está yendo hasta el fin de todo Lucifer declaró guerra contra Dios diciendo que yo quiero ser Dios y esta pelea es espiritual pero hasta hoy están peleando y es la guerra para tu alma el diablo quiere llevarte al infierno con él pero Dios quiere llevarte al cielo con él y tú tienes que tomar decisión en cual lado tomo mi posición en cual lado quiero estar quiero ir con el diablo o quiero ir con Dios entonces Satanás siempre atacó a Dios y los primeros que él mató fueron Adán y Eva porque miramos a Adán y Eva y que pasó vino el diablo y dijo el diablo tú debes comer no está bien comer puedes ser sabio sabiendo bien y ellos rebelaron contra Dios Satanás engañó a ellos y ellos murieron no no murieron vivió hasta los 930 no no físicamente sí pero murieron espiritualmente y esta batalla espiritual todavía sigue hoy en día y Satanás dijo yo soy el Dios de este mundo de minúscula y siempre está ganando muchas batallas lastimosamente el diablo hoy contra Dios casi 2000 años atrás Jesucristo bajó del cielo y que hizo el Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió el diablo pensó gané por fin gané porque maté a Dios mismo en la carne Dios manifestado en la carne yo lo maté gané pero después de tres días fijó al diablo o no él ganó porque él resucitó sí había muerto sí murió pero todo según su plan murió por nuestros pecados y resucitó la resurrección gloria a Dios otra vez el diablo perdió Jesús Jesús es vencedor y todos que vienen a Jesús para ser salvo somos parte del ejército de Dios y sí podemos vencer contra el malvado pero el diablo estaba solo en el principio y él sí quería su propio ejército y leímos en el libro de Génesis la segunda guerra mundial que en realidad era guerra espiritual porque en Génesis capítulo 6 miramos los ángeles ángeles caídos Satanás hasta engañó ángeles a caer con él y rebelar contra Dios ahora Satanás tiene su ejército y esta guerra nunca terminó hasta hoy estamos en la batalla espiritual contra el diablo y su ejército de malos vamos a Efesios 6-12 no me queda tiempo hablar de los demonios o los diablos los espíritus inmundos dice la biblia de donde vienen pero tiene que hacer algo con los ángeles caídos los ángeles cayeron e hicieron su propia raza raza de gigantes con seis dedos de pie y seis dedos de mano entonces en la biblia miramos que hasta hoy existen tales cosas y miramos en el mundo de hoy demonios diablitos que están en el servicio del diablo es una guerra espiritual y en Efesios 6-12 la biblia menciona de ellos Efesios 6-12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra los principados principados contra los potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra las malicias espirituales en lugares altos así es la guerra la guerra verdadera la guerra para tu alma eres salvo tú conoces tú a Dios eres salvo tu alma en cuál lado estás de Dios o del diablo entonces en verdad siete guerras mundiales es el número uno y Lucifer no quería batallar solo entonces Lucifer agarró a algunos ángeles que cayeron con él y hasta hoy miramos la batalla espiritual entonces la primera aquí es en verdad el número tres y el número dos en verdad es número cuatro y número cinco cinco entonces aquí miramos el número seis y aquí el número siete y tenemos siete ¿qué? siete guerras mundiales y mire lo que hizo Satanás Satanás del cielo quiso rebelar contra Dios y sentar en el trono de Dios ahí y decir yo soy Dios pero no pudo porque Dios es más fuerte que el diablo entonces por casi siete mil años estaba trabajando Lucifer en esta tierra en este mundo y puede lograr lo que él quiere sentar en un trono y decir yo soy Dios y el mundo adora a él como si fuera Dios él pero ni gana Dios permite un poquito de tiempo tres y medio años casi nada y botado en aquel lugar Jesús vino del cielo y murió por nuestros pecados y ahora Jesús tiene su ejército los que aceptan a él somos de él ve la batalla que es la más importante la batalla más importante no es física la batalla más importante es la batalla espiritual vamos a terminar con Eclesiastes Eclesiastes 8 Eclesiastes 8 8 por favor quiero terminar con esto Eclesiastes 8 8 dice así no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee la guerra en que estamos todos esta es de guerra espiritual y están batallando Dios y el diablo para tu alma y el diablo quiere que tu ignoras verdad a Jesús y la cruz y todo que Jesús hizo por ti y el diablo quiere que tu vas a este lugar con el por toda la eternidad bueno vas a juntarse con el en el ejército del diablo y ir con el esto es lo que deseas espero que no o quieres a Dios quieres a Jesús quieres a la sangre y la limpieza de los pecados por medio de la sangre de Cristo y quieres ir al cielo con el la decisión es tuya y tu tienes que decidir acepto a Cristo o rechazo a Cristo bueno olvide un versículo mas Isaías 2 la Biblia dice que cuando Cristo viene aqui a Armageddon por mil años sera paz hasta el fin cuando esta la quinta en realidad la séptima guerra mundial pero mil años sin guerra que bendición sera en Isaías 2 1 al 4 leimos lo que vio Isaías hijo de Amos tocante a Judá y a Jerusalén y acontecerá en lo postrero de los tiempos que sera confirmado el monte de la casa del señor por cabeza de los montes y sera ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes y vendrán muchos pueblos y darán venid y subamos al monte del señor a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y caminar caminaremos por sus sendas porque de Seón saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del señor oiga bien el versículo 4 y juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arras y sus lanzas en hoces no alzarán espada gente contra gente ni se ensayarán más para la guerra esto es una cosa que yo pienso que fue usado en guerra y la Biblia dice que cuando Cristo viene aquí en este entonces no habrá más tales cosas no habrá guerra serán cambiados en una cosa para arrar ¿verdad? para plantar interesante interesante para mí me gusta desde mi niñez estudiar la guerra y las cosas de los soldados y todo esto pero yo fijé que pelear en una guerra física es horrible yo no quiero morir no quiero matar a otros la batalla espiritual es la cosa que vale más que todo porque que tal si uno muere en una guerra hasta muere como héroe pero muere y va al infierno porque no fue salvo esto es la tristeza más que todo entonces la guerra más importante es la guerra espiritual eres salvo conoces a Dios como tu salvador has aceptado a Cristo Jesús como tu propio salvador ¿dónde vas a ir cuando mueres al cielo o al infierno? la decisión es tuya el evangelio es primero de Corintios 15 1 a 4 Cristo murió por tus pecados y el quiere perdonarte por la fe fe en su sangre venga hoy a Cristo Jesús para salvación pues Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo adiós gracias